¿A qué hace referencia el artículo 12? Diputados acordaron aumentar el bono a más de 37 mil efectivos de seguridad. Vendrá a asegurar lo que merecidamente se tiene este personal que trabaja para el país. Ellos se están entregando, están ofrendando su vida, están poniendo en peligro su vida, pero están logrando controlar ciertas partes del territorio. El aumento es de 100 dólares, quedando estipulado a entregar a cada policía, soldado y custodio 300 dólares trimestrales. Dichos fondos provienen de la recaudación del impuesto a la telefonía, que según datos del Ministerio de Hacienda, en lo que va del año se han obtenido 11 millones 575 mil dólares. Según la diputada de Arena, el acuerdo fue parcial porque se buscan fondos para la fiscalía. Ahí sobran unos 250 mil nada más, pero eso se tendrá que ver cuando entre el otro podemos unir los dos y podría aumentarse, agregarlo al que se le va a dar más dinero a la fiscalía. Porque lo que estamos convencidos es que la fiscalía y todos los partidos políticos están convencidos, la fiscalía necesita mayores recursos y estamos dispuestos a darle alrededor del 10% de lo que contribuyen los grandes contribuyentes. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a través de un comunicado, agradeció a los diputados la aprobación del bono para los cuerpos de seguridad. Meli Daraninba, Telenoticia 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!